Número 2 Carlos Pérez, el vecino de 1983, la categoría de comerciales. Quinta, rubros. Matías. Impresión de la vida muy buena gente que me quise guardar. Matías. Carlos Lutín. Buenas noches para el trabajo. ¡Gracias por ver el video! Todos han terminado muchas gracias a la pandemia. Realmente estamos muy sorprendidos porque estamos hace casi 4 años y medio y medio. Y muy agradecidos a la ciudad de Santa Rafael, que fue una visión muy difícil para nosotros. Nosotros vimos varias provincias, varias ciudades. Y no sé qué tenía Santa Rafael, que nos va a todo. Todos nos llegamos y estamos echando raíces a poco. Es muy difícil irse de su provincia, pero realmente nos van a recibir de venir aquí. Y bueno, gracias a todos y felicidades a todos. Que tengamos un comienzo igual o mejor que el 2020. Y realmente muchas gracias. ¡Bueno, un aplauso! ¡Adiós, un aplauso! ¡Buenca nuestra historia! ¡Era el... ¡Buenca nuestra historia! ¡Buenca nuestra historia! ¡Gracias! ¡Gracias!